Hola, desde el humanismo, reflexionemos. ¿Qué hay detrás de una buena reforma? ¿Qué hay detrás de un auténtico desarrollo? Acudamos a lo que es la filosofía clásica. La sabiduría, en su expresión clásica, define que una buena ciudad es la que tiene dos características. NOMOS y ESOS. NOMOS se refiere a las normas, las reglas, las leyes. ESOS se refiere a la conducta, a la acción, a la cultura real de las personas. Este binomio fundamental nos recomienda que para que haya una buena reforma y para que haya un buen desarrollo, este binomio se tiene que dar en una buena expresión y relación. Las normas tienen que estar bien hechas, no con las patas, no sobre las rodillas, como lamentablemente hemos visto, llegó el paquete presupuestal a la Cámara de Diputados y pasará eventualmente a la de senadores. Tiene que estar bien diseñado, bien dirigido, tiene que ser algo factible, algo que pueda seguirse y respetarse. Por el otro lado, el ESOS. El ESOS es lo que la gente realmente hace, porque puede haber una ley con bonitos deseos, pero si nadie le hace caso, es letra muerta, para que haya una buena ciudad. Esta debe ser virtuosa. Y esto implica tanto la virtud de los gobernantes, como la virtud de los ciudadanos. Por lo tanto, hay una clave fundamental, la educación, la formación ciudadana, porque tan son ciudadanos los gobernantes como los gobernados. Y es ahí una de las principales carencias de este país. La formación, la educación, empieza en la familia. Cuando los padres de familia claudican en su ejercicio paterno y materno, están dejando un hueco fundamental que va a ser llenado solo si hay un esfuerzo enorme de otras instancias y no va a ser fácil. Tanto los ciudadanos como los gobernantes tienen que ejercer virtud, lo cual implica fortaleza, lo cual implica prudencia, lo cual implica perseverancia. No es fácil ni tener buena legislación, ni tener buenos ciudadanos, pero es todo un reto que todos los mexicanos tenemos que asumir, porque es un reto para todos. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.